Yo te quiero preguntar si hay la capacidad de recursos para atender a este grupo que va a llegar y también la capacidad de dónde los van a instalar, cómo van a estar distribuidos. No, sí, claro que hay la capacidad, desde luego, además ya están las previsiones presupuestales, necesarios materiales y de instalaciones para poder atender la incorporación de los elementos de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que se busca con esta determinación es garantizar la permanencia, la disciplina, los valores, el mando ordenado de esta institución, que hoy en día tiene 115 mil efectivos y pretende crecer a 150 mil. Entonces, se considera que va a estar en buenas manos bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a seguir atendiendo diversas tareas que le corresponden, desde la coordinación del Gabinete de Seguridad, las mesas de construcción de paz en todos los estados y regiones del país y temas tan sensibles como el tema penitenciario, el tema de inteligencia, el tema de la coordinación de antisecuestros, de la protección civil, o sea, hay múltiples tareas que le corresponden a la Secretaría de Seguridad y para efecto ya de operativos y despliegues, pues es el Gabinete de Seguridad. Finalmente, todos estamos subordinados a las decisiones que se toman en el Gabinete de Seguridad. En el tema de los derechos humanos se ha cuestionado mucho de que los militares no están capacitados para respetar precisamente los derechos humanos, incluso hay varias quejas de que hay torturas, hay… Hay quejas pero no hay recomendaciones y además el índice de letalidad, como el presidente López Obrador lo ha mostrado de manera reiterada en la conferencia mañanera, ha bajado sensiblemente en este gobierno y hay protocolos de derechos humanos, cursos, capacitación, que se llevan a cabo tanto en las Fuerzas Armadas como en la Guardia Nacional, hay una ley de uso de la fuerza que se está implementando en todo el territorio nacional, o sea, creo que en ese sentido hay avances muy importantes y además también hay áreas del propio gobierno federal que están pendientes del tema de los derechos humanos, como es la propia Subsecretaría de Derechos Humanos y estos temas se llevan, insisto, en el Gabinete de Seguridad. ¿Están coordinados con la CNDH para que darles esta capacitación de respeto a la hora de detener o…? Bueno, la CNDH es un órgano autónomo, ellos tienen su propia funcionalidad, pero ha habido evidentemente reuniones con diversos organismos de derechos humanos, lo hay de manera recurrente, nosotros por ejemplo en la Secretaría de Seguridad tenemos un convenio con la Cruz Roja Internacional, hemos llevado a cabo capacitación con policías locales y municipales y es una tarea permanente que se va a seguir llevando a cabo, pero creo yo que hay condiciones muy favorables para que la Guardia pueda estar bajo la tutela de la Secretaría de Defensa Nacional. La Secretaría mencionaba de que hay que regularizar muchos automotores porque nos usa la delincuencia, en este caso yo te pregunto, ¿ustedes tienen algún convenio, alguna regulación con las agencias que venden autos? Porque sabemos que el crimen organizado compra al contado y muy caras las unidades. Bueno, ya la ley para prevenir actividades de procedencia ilícita de recursos ya tienen muy claro el tema de los lotes, de las notarías y de ciertas actividades que son de alto riesgo en materia financiera y eso se está monitoreando por la Unidad de Inteligencia Financiera de manera permanente. Ahora, lo que quiere este programa de regularización de vehículos, que van más de 420 mil en todo el país, es primero un tema de seguridad para que haya una trazabilidad de los vehículos de procedencia extranjera, es decir, que se sepa quién es el propietario, que haya un registro, como lo hay con los vehículos nacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, por responder a una demanda social, en el sentido de que muchas familias que de buena fe han ido adquiriendo un patrimonio con vehículos, pues también tengan certeza y no tengan el riesgo también de que les puedan despojar de estos vehículos. De los llamados autos chocolates. De los llamados autos chocolates, así es. Gracias. Gracias a todos.